¡Hola! Legendas Chele Trolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Chele Troll TSG, o sea, este. Pero esta ocasión les traigo un vídeo nuevo de Yu-Gi-Oh! Master Troll que me pareció bastante interesante traer, aunque bueno espero que sea realmente corto porque no va a comentar mucho acerca de lo que es la lista de cartas prohibidas y limitadas, simplemente para los jugadores que no conocen mucho de Yu-Gi-Oh!, no funciona como otros juegos como Legends of Frontera o Hearthstone, que los desarrolladores hacen cambios en las cartas, las nerfean o las bufean para que cambie el meta. En Yu-Gi-Oh!, como primero existió el juego de cartas en físico, lo que se hizo fue hacer una carta, una lista de cartas prohibidas y limitadas, que limitaban, bueno, Yu-Gi-Oh!, se pueden colocar tres copias de una misma carta en un mazo y lo que hace esta lista es restringir la cantidad de cartas que puedes colocar, cuando están limitadas se puede colocar una, cuando están semi limitadas se pueden colocar dos copias de la misma carta y también está la opción de que las prohiban, las banen completamente y no puedes usar ninguna copia de esa carta en tu mazo, entonces así es como ellos están manejando el meta. Esta lista rota cada cierto tiempo, en el TCG creo que son cada cuatro meses, cuando yo jugaba era bianual, o sea era semestral cada vez que cambiaban esta lista y bueno pueden entrar algunas cartas, salir algunas cartas dependiendo como funcione el meta. Y en Yu-Gi-Oh!, bueno también después de cierta cantidad de años en el juego aplicaron lo que eran en las erratas, que es como eso, como los nerfeos o los bufeos en otros juegos de cartas, que cambian el texto de una carta, lo vuelven a lanzar, le cambian el texto y ya ese texto es el oficial. Si tú tienes una carta vieja que diga el efecto antiguo no tiene ese efecto, sino que va a tener el texto nuevo que le colocan ellos, los desarrolladores. Entonces bueno, este no es como tal un vídeo para explicar tanto los mazos que se vieron afectados por la lista de cartas prohibidas ilimitadas, sino que me parece interesante porque como es la primera lista de cartas prohibidas ilimitadas que sacan, me pareció bastante importante aclarar cómo va a ser el sistema de crafteo luego de que pase esto de que prohiban o limiten una carta, porque estaba el miedo de que tú te quedaras muchas copias de una misma carta y al momento de que entrara en la lista de cartas prohibidas ilimitadas, perdieras las gemas que habías utilizado para crearlas. Entonces bueno, básicamente ellos aplicaron un sistema parecido a los que jugaron Hearthstone, que jugaron o son jugadores de Hearthstone, sabrán que cuando ellos lanzan una carta de rotación o la sacan del juego, para resumir, ellos te devuelven el porvo arcano de lo que te costó la carta. Entonces si tú tienes, no sé si sigue siendo así porque tengo un rato que no juego Hearthstone, pero en su momento si tú tenías por ejemplo tres copias de una carta que tuviera las mismas, o sea que fuera a rotar, que fuera a salir del meta, lo que pasaba es que tú podías aprovechar eso para llenarte de polvo arcano, a pesar de que por ejemplo fuera una carta legendaria, por dar un ejemplo que solamente se pueden colocar una copia en el mazo, si tú tenías tres cartas legendarias te iban a dar el costo de esa carta por tres al momento de craftearla. Entonces era de bastante utilidad y bueno, te servía para obtener recursos de forma digamos no tan legal. Entonces bueno, era una forma bastante buena de conseguir recursos como ya dije, pero en Yu-Gi-Oh! Master Tour lo que están haciendo es algo que me parece bastante bueno. aquí está la lista de cartas que van a ir a rotación o que van a ir a la lista, pero está la opción de la bonificación por deshacer cartas debido a la lista. Aquí lo que va a pasar es que si una carta entra limitada, similimitada, prohibida, te van a dar una bonificación de hasta 20 gemas de creación adicionales. O sea, cuando tú destruyes una carta en Yu-Gi-Oh! Master Tour te dan 10 gemas y para construir una carta te cuesta 30 gemas. Entonces lo que ellos van a hacer es que te van a dar una bonificación de 20 puntos adicionales cuando vayas a destruir la carta. Esto quiere decir que si tu carta, por ejemplo, tenías maxi creada, que es una carta ultra y te costó 30 gemas ultra, al momento de que la vayas a destruir, si la limitan, te van a regresar 30 gemas. Entonces es como que recuperas tu carta totalmente. Entonces, bueno, la limitan y si más adelante la vuelven a sacar de la lista de cartas prohibidas y limitadas, puedes volver a crear tu carta. Entonces es algo útil, o sea, yo tenía el miedo de crear el tercer maxi en el juego porque pensaba que iba a entrar en la lista de cartas prohibidas y limitadas y que iba a perder esas gemas. Ahora ya sé que lo puedo crear con total tranquilidad y que voy a recuperar mis gemas en un futuro si lo limitan y lo prohíben. Entonces por eso me parecía bastante interesante explicar esto. Lo otro es que a diferencia de lo que expliqué en Hearthstone, aquí no vas a poder explotar este sistema de creación de cartas porque lo que van a aplicar es que esto va a ser por un tiempo limitado, vas a tener un mes para destruir las cartas adicionales que te quedaban y aparte, como ya mencioné, se pueden colocar tres copias de la misma carta en el mazo, pero si entra, por ejemplo, limitan una carta, solamente vas a poder destruir dos cartas de las otras dos copias de esa misma carta y te vas a tener la bonificación de esas dos copias. Por ejemplo, vuelvo al tema del maxi. Tienes cinco maxis y entran como carta limitada en la lista de cartas prohibidas, digamos, eso, entran en la lista de cartas prohibidas o la prohíben o la limitan. Supongamos que la limitan. Y si tú tienes cinco maxis, solamente puedes destruir dos y recibir la bonificación porque ellos van a contar es la cantidad de cartas que como que estás perdiendo de tu mazo. Es decir, si tú antes puedes usar tres maxis y ahora solo vas a poder usar uno, los otros dos que utilizarías los puedes destruir y recibir la bonificación. Pero los otros dos que te quedan aparte, ya si los destruyes, solamente te darían 10 gemas. Esto lo hacen para precisamente que no se explote este sistema de creación de cartas prohibidas y limitadas. Entonces, no sé si me enrollé mucho, pero es básicamente eso. Por ejemplo, si lo pusieran a dos, la tercera copia de maxi la puedes destruir y te darán la bonificación. Pero si destruyes más de ahí, solamente te van a dar 10 gemas. Entonces, bueno, básicamente es eso. Era explicar un poquito cómo va a funcionar este sistema de crafteo. Y nada, que me parece genial que lo hayan aplicado. No sé si vaya a hablar del resto de la lista de cartas prohibidas y limitadas, no creo. Es más como un vídeo para aquellos jugadores nuevos o que no conocen cómo es el sistema de rotación de meta de Yu-Gi-Oh! Pero bueno, es importante saber que hicieron muy bien en esto de mantener los recursos, de hacer que no tengas ese miedo por crear y destruir cartas, sino que bueno, tengas la libertad de hacer los mazos que te gusten. Entonces, nada, Legión de Schelet Trolls. Eso era todo lo que quería explicar en este vídeo. Es bastante cortico. Y bueno, ya sabemos cómo va a funcionar el sistema de cartas prohibidas y limitadas dentro de Yu-Gi-Oh! Entonces, nada. Si este es el primer vídeo que ven dentro del canal, los invito a que formen parte de la Legión de Schelet Trolls suscribiéndose aquí abajo. Yo soy Schelet Trolls y ahí nos vemos. Hasta la próxima.